Seguimos en Clubes del Mundo con nuestros vídeos sobre las categorías autonómicas de la geografía española. En este vídeo conoceréis lo que hay por debajo del grupo 13 de la Tercera Federación Española, perteneciente a la región de Murcia. En la comunidad autónoma de la región de Murcia tenemos a la preferente autonómica. El primer clasificado logra el ascenso directo al grupo 13 de la Tercera Federación, mientras los equipos situados entre los puestos 2 a 5 promocionan para poder subir. Empezamos con el Club de Accionariado Popular Ciudad de Murcia. Es uno de los descendidos de la Tercera Federación y hará todo lo que está en sus manos para ascender. Acumula un total de 8 temporadas en categoría nacional. Los aficionados son partícipes de la gestión y gobierno del club, siendo parte activa en cualquier toma de decisiones. Otro de los descendidos es la Escuela de Fútbol Club Deportivo Algar. Los rojiblancos tienen su sede en la ciudad portuaria de Cartagena. En las tres ocasiones, que estuvo en categoría nacional, nunca pudo mantener la categoría y descendió al año de subir. Y el tercero, y último de los descendidos, es la Asociación Deportiva Lorquí. La temporada pasada jugaron en la Tercera Federación Española, con el nombre de Montecasillas Fútbol Club. El club tiene un convenio con el Levante Unión Deportiva. A pesar de quedar campeón la pasada temporada, el Mazarrón no pudo ascender de categoría, al ser el segundo filial del Real Murcia tras el convenio de ambos clubes el pasado verano. El Mazarrón acumula un total de cuatro temporadas en categoría nacional. La Unión Deportiva Los Garres Lesco, terminó la pasada temporada, en un destacado cuarto lugar en la preferente autonómica. El conjunto verde estuvo desde 2017, hasta el 2022, un total de cinco temporadas consecutivas en categoría nacional. El club filial del Yeclano Deportivo, es otro de los participantes esta temporada en preferente autonómica. Los chavales de Yecla inician su sexta temporada consecutiva en esta categoría. Tras dos séptimos puestos seguidos, el Atlético Santa Cruz inicia con ilusión su tercera temporada en la preferente autonómica. El equipo murciano rojinegro es un club de reciente creación, fundado en el año 2020. El Algazarés Unión Deportiva, inicia con buenas perspectivas, su quinta temporada consecutiva en la preferente autonómica murciana. El equipo blanquiazul, desde que ascendió a preferente, nunca finalizó por debajo del décimo puesto. El actual Avarán Club de Fútbol, surgió después de la desaparición del club de fútbol base Avarán. Hay que decir, que la población de Avarán cuenta con una larga tradición de equipos que han desaparecido a lo largo de los años, y que incluso uno de ellos llegó a estar en segunda división. Es el turno de la Escuela de Fútbol El Real Grupo Lucas. El conjunto verdiblanco tiene su sede en la pedanía murciana de Llano de Brujas. Es un club de reciente fundación, concretamente creado en 2015. Vamos con un histórico del fútbol murciano. El club olímpico de Totana, tiene una larga experiencia en instancias superiores, ya que estuvo 27 temporadas en categoría nacional. Incluso en el 2000, pudo ganar el campeonato de tercera división, y jugar una fase de ascenso a segunda división B. El Ciudad de Calasparra Club de Fútbol, se estrenó la temporada pasada en la preferente autonómica murciana. Este club, cogió el testigo del Calasparra Fútbol Club, y que según Wikipedia desapareció en el año 2015. La Escuela Deportiva Municipal de Fútbol Churra, no es en absoluto un desconocido en la región de Murcia. Entre 2015 y 2021, los de la pedanía murciana de Churra, lograron estar cinco largas temporadas en la tercera división española. En San Pedro del Pinatar, tenemos la sede del Atlético Pinaterense. Según futbolregional.es, fueron fundados en 2017, e inician su cuarta temporada en la preferente autonómica de la región de Murcia. En Molina del Segura, tenemos también a la Unión Molinense Club de Fútbol. Esta será su sexta campaña consecutiva, en la preferente autonómica de la región de Murcia. El equipo filial, del club de fútbol Lorca Deportiva, vive un momento histórico. Esta temporada, la cantera de los Blanquiazules, se estrenan en la preferente autonómica murciana. Enhorabuena. Solo un año después, el histórico club deportivo Lumbreras, regresa con su ascenso a la preferente autonómica murciana. El equipo rojillo, lleva ya 14 años alejado, de los campos de categoría nacional. Quizás este año logre la sorpresa, y vuelva a subir. Tenemos a otro debutante en la autonómica preferente de la región de Murcia. Se trata del Archena Club de Fútbol. Seguro que pondrán toda la carne en el asador, para mantener la categoría en esta temporada histórica para ellos. Y esto es todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo, compártelo y deja tu comentario. También puedes apoyar nuestro canal haciéndote socio, o con el botón de gracias. Nos vemos como siempre en el próximo vídeo.